Un feliz día por la mujer, la mujer nos da todo, nos da esa alegría, nos da el sostén a la comunidad familiar y el día de hoy estamos celebrando a la mujer y más tarde estaremos en Cerro Julio, conjuntamente con todas las mujeres del equipo que hemos invitado. Gobernador, es inevitable preguntarle, ha salido una portada de un diario local sobre unas agresiones. No voy a quedar en bajesas, son bajesas, no se meta con mi familia, yo estoy feliz con mi esposa. Pero es parte de su campaña, es parte de las bajesas de periódicos que no tienen argumentos para destruir mi honor y de mi esposa y voy a tomar acciones penales y jurídicas. ¿Contra ese diario gobernador? Contra todos los diarios que se mete con mi familia, yo estoy feliz con mi esposa que adoro y tengo mi hija y de verdad me siento inundado que se metan con mi familia, métanse con mis obras, no se metan con mi familia. Yo le pido respeto a la mujer, le pido respeto a la mujer. No sé, de verdad las bajesas continúan y de verdad me siento muy ofendido. Gobernador y la mujer se le respeta.